Muy buenos días amigos televidentes, gracias por esperar. Seguimos transmitiendo por creación.tubo.icono para Madrid Centro y para todo el mundo a través de mi canal en Youtube acupuntura.severino La Academia Superior de Medicina Tradicional China les informa que los cursos que se están impartiendo son cursos a distancia, cursos profesionales de 5 años. Los que están interesados, por favor, de ponerse en contacto con nosotros a través de este medio. Nuestro correo electrónico acupuntura.sever.gmail.com Nuestro skymyloves.sever Nuestro whatsapp 34609173549 Seguimos con el programa señores, que me he venido para estar con ustedes. Bien, un mensaje que hemos recibido de República Americana, una madre que está muy preocupada porque su hija, según dice el mensaje que está aquí, según su hija, según dice ella que su hija fue al trabajo, se fue para el trabajo. Y antes de tomar un carro, a lo que llaman carro, a lo que le llaman coche en España, o un taxi, como usted quiera decir, vinieron dos jóvenes montados en una moto y le tiraron del bolso y la arrastraron, por quitarle el bolso, la arrastraron dos o tres metros de distancia de donde se produjo el atraco. Entonces, esa señorita, que iba para su trabajo, está sufriendo de insomnio. Entonces, la madre está preocupada, quiere saber los puntos que nosotros podemos recomendarle. Porque ella no quiere darle pastillas, porque tiene efecto secundario. Entonces, la señorita que está sufriendo de insomnio, según dice aquí el mensaje, si usted va dando un acupuntor profesional, pues es importante que utilice el punto siete del corazón. El punto siete del corazón es un punto que sirve para el insomnio. Ella tiene el espíritu intranquilo. También le podemos recomendar el punto seis, el punto seis del maestro del corazón que se llama Meiguán. Y punto colaborador, el treinta y seis de estómago. ¿Susan Lee? ¿Qué sirve para tonificar aquí global? ¿Eh? Porque las niñas están muy nerviosas. Porque la atracaron, le llevaron su bolso. Está sufriendo de insomnio. La República Dominicana vive en un estado de desesperación. La delincuencia, la delincuencia, no hay trabajo, no hay luz, no hay agua. Eso dicen. Y gracias a la energía del universo, nos ha enviado a un niño que nació en Estados Unidos, llamado Franklin. He llamado Ránfis Trujillo. Ránfis Trujillo, nieto del caudillo Trujillo. Mucha gente me ha llamado diciendo que cómo vamos a apoyar a ese candidato, a Ránfis Trujillo. Cuando él desciende del hombre más mencionado en la historia del Caribe, como el dictador más malo de toda la historia de este planeta. Ahora yo me pregunto, yo me pregunto, en la época de Trujillo existían esos jóvenes motoritas, atracando, dándole palizas a la gente para quitarle un celular. Entrando los haitianos por las fronteras, robando los ganados y matándolos a los dominicanos, estando dentro de su país. Yo creo que se debe de juzgar a la gente por lo que hace, no por lo que hizo sus antepasados. Según los datos de mi familia, esos datos que me han llegado de Antonio de León, conocido también como Toñico de León. Toñico de León decía, antes de morir, él decía que no todas las muertes que se producieron en el gobierno de Trujillo no fue por las órdenes del jefe Trujillo, sino que había personas a su alrededor que lo adoraban como un dios y hacían algunas actividades pecaminosas en homenaje al caudillo. Es decir que no todos los crímenes fueron órdenes o fueron órdenes por el jefe Trujillo. Hubieron matanzas que se hicieron fuera del contexto de las órdenes de Trujillo. Creo que el hombre se debe de juzgar por los hechos. La Biblia dice, por tu fruto te conoceréis. Ya sabemos que por los frutos que ha tenido el generalísimo Rafael León y a Trujillo fue malo. Hubieron las partes malas. Y la parte buena no se menciona. Creo que también se debe de observar la parte buena del hombre. Porque nadie es malo absoluto, ni nadie es bueno absoluto. Si Raufi Trujillo trae la parte buena de Trujillo, trae la parte buena de Juan Bos, la parte buena de Balaguer, la parte buena de Jorge Blanco, de Leonel, de Medina, de Hipólito Mejía. Solamente las partes buenas. ¿Ustedes no creen que el país puede superarse? El país puede salir de las deudas externas, etcétera, etcétera. ¿Ustedes no creen que, como ahora mismo la República Dominicana, no llega el agua a las partes más necesitadas? No hay luz, no hay turismo. Ahora mismo, ahora mismo Cuba está visitando más turistas que la República Dominicana. ¿Por qué? Porque en Cuba se protege el turismo, en Cuba se protege a los que viven allí. Tienen más seguridad. Ustedes en Cuba, yo estuve en Cuba, ustedes se sientan ahí en la acera, a tomar fresco. Van al malecón, a tomar fresco. Y no vienen dos jóvenes con pistola, montaron una moto, atracaron a usted. Eso nada más se ve en la República Dominicana. Toda esa tontería. El presidente Medina y los demás presidentes que han pasado por la República Dominicana, en excepción Juan Bosch, en excepción Juan Bosch, se han producido más crímenes que en la época de Trujillo. Yo recuerdo que yo salí a la calle y no había problema. Ahora yo no soy capaz de ir a vivir a la República Dominicana. ¿Por qué? Porque tengo miedo. Tengo miedo de vivir en la República Dominicana. Cuando voy, voy con cinco, soy igual de espalda. Para protegerme, porque aquí me atracan. Y me quitan el palo calzoncillo. Entonces yo creo que al futuro presidente Ramfis, se le debe de dar una oportunidad de ocho años. Si él en ocho años no ha cumplido con lo que él plantea en su programa de gobierno, creo que a él hay que quitarlo de medio. En el buen sentido de la palabra. Quitarlo de medio es quitarlo como presidente. Y darle paso a un candidato que reúna más condiciones que él y que cumple lo que está escrito en su programa de gobierno. Creo que el hombre no es perfecto. Creo que podemos darle una oportunidad a ese candidato de ocho años. En ocho años si él no cumple lo que está en su programa de gobierno, nosotros lo cambiamos. si yo tengo que invertir 300 millones de pesos, ejemplo, para hacer una campaña en contra de Ramfis cuando él llega al poder y cumple ocho años y no ha hecho lo que él ha dicho, yo lo invierto y me lo quito de ahí y buscamos a otro. Porque él está hablando que va a ser que va a ser una frontera para que los haitianos no se pasen para allá, para la República Dominicana. Eso yo lo veo bien. Que va a trabajar en la parte de agricultura, eso lo veo bien. Que a los jóvenes se les va a dar una oportunidad de estudiar y tener empleo, de que la persona va a ganar 50 mil pesos mensuales para poder suscitir él y su familia, eso lo veo bien. de que él planteó que va a haber seguridad que la cual no atiene este gobierno que tenemos, Medina, eso yo lo veo bien. Ahora, todo lo que está dicho, que está escrito en su programa de gobierno, si él no cumple lo que está escrito, nosotros vamos a luchar por cambiarlo. Como vamos a luchar todos los dominicanos para cambiar al PLD por Ramfis, así vamos a hacerle a Ramfis si él no cumple lo que está escrito en su programa de gobierno. No llega agua, no llega la luz, todo eso hay que quitarlo del medio. la electricidad tiene que pasar a mano del Estado, del Estado, abrir más industria, más trabajos, más hospitales, preparar jóvenes que no tienen esa oportunidad de estudiar, necesitamos más médicos, más hospitales, más medicina, que los alimentos, los productos de primeras necesidades, bajen de precio, que se lo pongan un poquito más caro a la importación, pero no a los nacionales, no a la gente que vive en República Dominicana, importando todas las mejores frutas a los extranjeros, es el capitalismo de allí, entonces RANFIC tiene que frenar eso, las frutas, las frutas que no se va a utilizar en República Dominicana si se puede importar a otro país, para que entre divisas, tener más seguridad con el turismo, yo estuve en Punta Cana, uno de los hoteles que hay muy conocidos, no voy a decir el nombre, por no hacer publicidad, y me abrieron, estando yo en el mismo hotel, me abrieron a mí la puerta, la puerta mía me la abrieron en Punta Cana, estando yo en un hotel de lujos, con todo el gasto pagado, que yo no fui gratis, yo fui todo pagado, por mi cartera, o mi bolsillo, y cuando vengo a entrar a mi habitación, veo que me abrieron la puerta, me forzaron la puerta principal, ni ahí hay seguridad para el turismo, entonces, si si el futuro presidente Medina, el presidente Raffi, logramos para quitar al presidente Medina, que está lobernando, y él cumple con lo que está en el programa de gobierno, yo me lanzo a la campaña a favor de Raffi, si tengo que invertir 300 millones de pesos, por ejemplo, yo lo invierto, porque yo sé que yo voy a llegar a la República Dominicana, me voy a sentar afuera, voy a ir al malecón, a echarme fresquito, que el fresco del mar acaricie mi piel, bañarme ahí en Vivian, como lo hacía yo en la época de Trujillo, no me pasaba nada, ahora yo tengo miedo, yo ponía la ropa ahí y meterme al mar a bañarme, y vengan, me dejen sin ropa, y cuidado, que me pueden dar una paliza también, es decir, vamos a dar la oportunidad a Raffi Trujillo, Raffi, es como el Mesía que viene de Estados Unidos a levantar a la República Dominicana, donde los demás gobiernos han hundido a la República Dominicana. Franklis, Medina, Hipólito Mejía, Juan Bos, Balaguer, el mismo Trujillo, todos esos personajes históricos, políticos, su parte buena, hay que recogerla, porque si un campesino tiene 3.000 hectáreas de tierra sembrada, no todas van a ser buenas, señores, van a haber frutas que van a estar pinchadas, picadas por los animales, por las aves, que vienen, pi, 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 los insectos, pi, 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 entonces, ¿qué usted hace? Usted coge esa fruta que está dañada y la saca de la buena, que eso es lo que tuvo que hacer Medina, el doctor Joaquín Balaguer, el doctor Jorge Blanco y el compañero Leonel Medina y Hipólito Mejía, sacar a todos sus funcionarios y policías que están robando y formar un equipo honesto, serio y trabajador honradamente. Pero si usted tiene un gabinete de todos esos ladrones a su alrededor, ¿qué van a hacer ellos? Ellos van a comenzar a llevarse el dinero del Estado para los países fiscales. Entonces, un campesino cuando siempre ve que hay frutas que están dañadas por los insectos, usted lo que tiene es sacar esa fruta dañada y dejarla buena. el gobierno Medina y el gobierno de Leonel y el gobierno de de Salvador Jorge Blanco y el gobierno de Hipólito Mejía que han estado rodeados de personas tóxicas. Entonces, eso es lo que han llevado a que surja como desde su propia ceniza el ave fénix de Estados Unidos que nació allí y aterrice en la República Dominicana para salvar a la República Dominicana de falta de agua, de luz, de trabajo, de alimento, de seguridad, de invasiones extranjeras como los haitianos, ilegales. Entonces, ha surgido de su propia ceniza el ave fénix llega a la República Dominicana para sacar del fango, del lodo, de la ignorancia a todo el pueblo dominicano. Bueno, vamos a seguir con los mensajes. Vamos a leer este mensaje. Mensaje dice que profesor Soberino puede hablar un poco sobre la cereza, para qué sirve. Vamos a hacer una pequeña pausa. Nos queda tiempo, Pepe. Pepe dice que sí, que nos queda tiempo. Bueno, ya ustedes saben que aquella persona que quieren saber lo que es la cereza. Es un alimento para el metabolismo. Vamos a leer partes de la parte más importante de la cereza. Hay que comer cereza porque también sirve para limpiar la sangre. Dice que tiene de sodio 2,00 miligramos por cada 100 gramos de parte comestible cruda. La cereza coleterón lo tiene. Grasa saturada 0,216. Grasa total 0,260. Fin 0,060. Potasio 224 miligramos por 100 gramos de parte cruda comestible. Tiene bastante potasio. Hierro 0,390. Magnesio para los que tienen premio de los huesos. Hierro para los que tienen anemia. La cereza es muy importante. Magnesio 11,0. Fósforo 19,0. Calcio para los huesos 15,0. Vitamina E muy buena para el cerebro también. 0,130. Vitamina C muy importante. 7,00. Folatos 4,20. Vitamina B6 muy importante. 0,036. Niacina que viene siendo la niacina viene siendo como la vitamina B3 en otro sentido. 0,400. Vitamina B2 0,060. Vitamina B1 0,050. Vitamina A muy importante. Para los ojos para la vista para el hígado porque el hígado rige los ojos. 21,0. Fibra para la persona que sufre estreñimiento fibra de la cereza 9 animales 2,30. Hidrato de carbono como parte energético es muy importante el hidrato de carbono para tener buena marcha en el día. 14,3. Proteína 1,20. Energía 72,0. La cereza hay que comprarla cuando esté madura y olerla. Su olor, su color, su aroma. La cereza alimento para el metabolismo. La cereza para limpiar la sangre hay que consumir cereza. Hay varias formas. Por ejemplo, en batidos, en menelada, en dulce, en ensalada, etcétera, etcétera. Y la semilla que está dentro que coge un mantillo pam, pam, pam y comerse el almendrito que tiene adentro porque tiene mucho antioxidante. La cereza tiene antioxidante. Hay que comerse la semilla, abrirla y sacarle el almendrito que está dentro. Y ustedes van a estar bien. ¿Por qué? Porque tenemos muchos radicales libres que atacan nuestro metabolismo. Entonces, vamos a comer alimentos que tengan antioxidantes como lo es la cereza y su semilla. Ya ustedes saben que el candidato que tenemos que es Ramfis es el candidato que nosotros como dominicanos tenemos que darle una oportunidad de ocho años. Si en ocho años no cumple su programa de gobiernos lo cambiamos por otros. Ya ustedes saben. Ramfis es el próximo presidente para el 2020 supuestamente. Supuestamente. Si no puede ser será en otro momento. Así que la unión hace la fuerza. Ramfis es la solución. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa. Enseguida volvemos. Gracias. 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 Gracias.